¿Qué es el partido de Zaragoza? Enfrentamos un equipo que si les dejas trabajar la jugada y jugar con comodidad son un equipo muy difícil, que se encuentran bien cuando tienen el balón y no se lo consiguen robar. Tendremos que estar con las líneas muy juntas, con ese sistema de ayudas que venimos haciendo durante estos partidos, que nos están saliendo tan bien las cosas y que creo que es el camino para que el equipo siga creciendo. Así que la verdad que toda la gente de la plantilla y del cuerpo técnico estamos muy metidos en esta semana en intentar sacar los tres puntos y creo que el equipo va a llegar bien. Todo el equipo tiene muy claro a lo que jugamos, la verdad que las pautas que nos dan desde el cuerpo técnico están saliendo a las mil maravillas y eso refuerza aún más la idea de trabajo y de bloque que tenemos. Hay que seguir así porque sabemos que ese es el camino. Estábamos en una situación muy complicada, hemos conseguido sacar un poco la cabeza de ahí, pero al final sabemos que la categoría, si no eres constante y no te centras en el trabajo diario, al final te puede dar una mala pasada. Así que bueno, yo creo que estamos en el camino correcto y que hay que seguir por él. No es solo de once, al final una temporada tan larga como en segunda división, que son 42 partidos, al final tarde o temprano el equipo necesita de cada uno de nosotros y bueno, yo creo que en este caso tenemos una plantilla que está demostrando que juegue el que juegue el equipo no se ve afectado. Y bueno, es muy importante que sigamos así porque bueno, al final salir de una situación como en la que estábamos no se sale solo con once, sino con 25 tíos enchufados y creo que en este caso está siendo así. Así que esperemos que seguir de esta manera porque bueno, todavía queda mucho por decidir en esta liga y ojalá que podamos seguir escalando posiciones. Lo primero al final es que el equipo compita y que saque puntos y bueno, si encima uno puede ayudar desde dentro teniendo minutos y bueno, sintiéndose importante, pues mucho mejor. Pero bueno, como te digo, creo que hemos salido de una situación difícil, que todavía queda mucho camino por recorrer y que ojalá que podamos seguir sumando de tres en tres y poco a poco pues ilusionarnos todos, que es lo que nos gustaría. La verdad que es que no tengo ningún tipo de queja por cómo me trata la afición. La verdad que es un orgullo sentirse tan querido en un sitio que bueno, no soy de aquí pero me considero como si fuera de aquí porque estoy muy integrado en todo lo que rodea al equipo, al Tenerife y a la isla. Así que bueno, seguiré trabajando como hago cada día y para que la gente se sienta orgullosa de mí y bueno, a ver si podemos seguir sumando partidos y sumando alegría.